Música Amigos y amigas de la prensa, como ustedes saben, el domingo pasado acudimos a un levantamiento de una escena de un cuádruple homicidio. Como Gabinete de Justicia y Seguridad, este tipo de hechos no deben de ser normales y significó para nosotros poner todos los recursos de las instituciones, policía y fiscalía, para resolver lo antes posible este caso. Además, en otros tiempos y en otros gobiernos y en otros mandos de ambas instituciones, los homicidios eran una frialdad y no eran una prioridad. Ahora, con haber resuelto este cuádruple homicidio en un tiempo récord, en menos de una semana, ya teníamos toda la evidencia en contra de estas cuatro personas, refleja ese compromiso que tenemos porque ninguno de los cuádruples homicidios cometidos este año están en la impunidad. Todos están los responsables tras la reina y otros tenemos órdenes de captura para hacer que enfrenten la justicia. Los capturados en este operativo son el principal responsable y ejecutor de las cuatro personas, Saúl Ernesto Molina González, Denis Vladimir Aguilar, Óscar Armando Portillo Martínez, que fue el sujeto que se vendió como el supuesto coyote a la familia de Estados Unidos. Y José Sixto Gómez, que fue quien prestó colaboración para ocultar algunas evidencias que, gracias a los allanamientos del día de ayer, que se realizaron en dos jurisdicciones y que, desgraciadamente, desde el día viernes, hemos andado con los tribunales de San Salvador y ninguno de los dos juzgados de paz de San Salvador nos quisieron entregar las órdenes de allanamiento, simplemente por resistencia, simplemente por no colaborar con las instituciones que somos las encargadas de hacer justicia, pero no de palabra, con hechos. Y esta mañana les estamos presentando a los cuatro responsables del cuadro pleomicidio para quienes tenemos toda una gama de evidencia que los involucran a ellos. Videos de las gasolineras donde recogieron a las personas, videos de las gasolineras donde hicieron estaciones, seguimiento satelital del GPS que tenía el vehículo, la evidencia de marca de huella de la llanta en la escena del delito, también en el cotejo nos pega con las llantas del microbus, el arma homicida, casi seis mil dólares de los nueve mil que le quitaron a estas personas. El móvil naturalmente fue una vil y cobarde estafa que termina con el sueño y la vida de cuatro personas. Suscríbete al canal.